Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar un poquito Disney Magic Kingdoms porque estamos jugando el evento del desafío de la torre y les quiero mostrar las misiones secundarias que han aparecido en este evento, en este primer capítulo. O sea que son esas misiones que ayudan con el progreso del evento porque nos dan monedas del evento y fichas revitalizantes pero en realidad no es necesario completarlas, pueden seguir avanzando ustedes en cada capítulo del evento y terminar el desafío sin hacerlas y en este primer capítulo los personajes que ayudaban con estas misiones nuevas son los de Buscando a Nemo pero ahora les quiero contar un poquito cómo voy con el desafío de la torre yo en este momento. Seguramente este vídeo lo van a ver mañana, no me da el tiempo para subirlo hoy, pero hoy es lunes casi de noche y en este momento les voy a mostrar por acá en el capítulo 1 que yo voy 58.417 puntos. O sea, ya completé el capítulo, ya conseguí todos estos hitos, las recompensas. Obvio que no me dieron nada muy bueno en los cofres de Moana porque yo ya tenía toda la colección de Moana porque jugué el evento en su momento, ¿no? Pero bueno, me dieron algunas decoraciones y como ven llegué súper bien a los puntos que igual no era esa mi meta, ¿no? Conseguir, completar el capítulo sino que yo estoy juntando muchísimas monedas del evento para poder conseguir a Bailey y acá les muestro, tengo 13.591 monedas del evento de 45.000 que se precisan para Bailey o sea, me faltan un montón todavía y estos últimos dos días me ha pasado que estoy un poco corta de las fichas revitalizantes es como que me faltan, mando a todos los personajes a desafiar la torre y después los revitalizo pero enseguida se me terminan las fichas Bueno, por un lado completé el capítulo, aunque no era el objetivo principal, ¿no? Pero por otro, yo igual tengo que seguir avanzando, tengo que seguir haciendo más enfrentamientos a la torre porque necesito más monedas, cuanto más monedas tenga antes mejor para asegurarme conseguir a Bailey y todavía me quedan dos capítulos más para seguir jugando este desafío y juntar más monedas pero cuanto antes las tenga y me lo asegure mejor No olviden ver la publicidad que ahí les estoy mostrando, yo tengo que ver la de hoy para que me sume también un poco más de monedas o fichas revitalizantes En este momento, bueno, tengo para juntar recompensas, vamos a hacerlo Ahí llegué un poco más de monedas, estoy entonces en 13.889 Bien, vamos a ver entonces mañana en qué estos grupos de personajes que están acá de que van a enfrentar la torre van a cambiar Y bueno, vamos a ver qué tanta suerte tendremos de que los personajes que nos toquen los tenga y los tenga en un nivel alto y me den más puntos, ¿no? Y que sean unos cuantos que no nos reduzcan a dos, tres personajes por grupo porque ahí precisamos muchas más fichas revitalizantes porque se van a cansar enseguida Bueno, y así estoy en este momento, ya les digo, completé el capítulo 1, estoy esperando el 2 Seguramente cuando salga el 2 les voy a mostrar cómo es los personajes que vamos a precisar para desafiar la torre Así que estén atentos a eso Y miren, en la tabla de clasificación estoy en el puesto número 2 Esta tabla, yo creo que el otro día lo dije mal en el directo cuando empezamos el desafío Yo dije que la tabla esta era de los mini eventos que aparecen durante el desafío Pero no, acá no tenemos esos mini eventos Acá tenemos la tabla de clasificación que se llega, se rankea por los puntos que juntamos en cada capítulo Como veían acá, tengo 60.323 ahora puntos porque junté recién del enfrentamiento a la torre Y en la tabla de clasificación, con esa cantidad de puntos que conseguí, estoy en el puesto número 2 Tampoco es mi objetivo conseguir más cosas, como les digo, ni puntos, ni hitos, ni cosas de la tabla de clasificación Sino que mi objetivo es Bailey, o sea, lo que yo preciso son monedas Pero sí o sí es como que si consigo monedas, consigo puntos porque se dan las dos cosas a la vez, ¿no? Al enfrentar la torre Entonces, bien, así es como veía la tabla de clasificación El primer puesto sería el trofeo de oro de Buscando a Nemo Que, bueno, sí, lo llevo a ganar bien, pero no estoy buscando que en el primer lugar, ¿no? Por acá les voy a dejar la grabación de mi parque con las misiones para que ustedes la vean Si ustedes no pudieron avanzar y hacerlas porque les faltaba algún personaje Por acá las pueden mirar y disfrutar también Aunque, como les decía, no es necesario hacerlas Así que no se preocupen, simplemente es para que las puedan conocer ¡Gracias! 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 Y eso es todo lo que les quería mostrar en este episodio Un poquito de mi avance y cómo quedé Aunque todavía faltan unas cuantas horas para que termine este primer capítulo Pero así es como más o menos lo voy a terminar con algunos puntos más, unos puntos menos Pero bueno, ya estoy pronta para empezar el capítulo 2 Y eso les voy a estar mostrando en estos días Ustedes no olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo Le agradezco muchísimo a los miembros de este mes Que los dejo por acá en el videíto por su apoyo Y nos vemos en un próximo episodio ¡Chau!